No dudas ni nada, ninguna queridos amigos, el gran tema económico del día es el aumento inusitado del precio del dólar. Solamente en este año corrido va un aumento del 19.16% y año a año, año completo, 25.75%. ¿Por qué sube el precio del dólar? Porque la gente está muy nerviosa, porque teme por el valor de sus ahorros, porque cada vez que Gustavo Petro da unas declaraciones incendiarias contra el gas, contra el petróleo, contra los productores y los medios de producción, cuando cada vez que una ministra dice una cosa inconveniente, repida el mercado del dólar, que se encuentra en un nivel nunca antes visto en valoración. Estamos por encima de 4.800 pesos, está en este momento comenzando la jornada del día en Colombia, vamos a ver cómo se comporta, después de los ataques inauditos que sufrió el centro de Bogotá en manos o por obra de unos indígenas que la policía no controló porque no tiene respaldo, porque no hay quien le ordene, porque no hay quien disponga, que hay que hacer respetar los bienes públicos y los bienes privados. Eso es lo que está sucediendo y por eso sube como sube el precio de momento. La idea de la ministra de Trabajo, congelar los precios de la canasta familiar es una idea anticuada, vieja. Vivimos controles de precios cuando éramos jóvenes, que lo practicaba la Superintendencia Nacional de Precios o Superintendencia de Regulación Económica y eso definitivamente no funciona. Los precios los determina la oferta y la demanda, varían al ritmo en que se mueve la economía, en que la gente produce y la gente consume. Desde un escritorio no se puede manejar la economía. Petro advierte que habrá recesión en el año 2023, la recesión económica. No será que empezó ya, señor Petro, no por obra de los Estados Unidos, sino por obra suya, de sus declaraciones imprudentes, de sus manifestaciones injustas, esta vez contra los Estados Unidos. Válganos Dios. Válganos Dios. 4.897, yo tengo aquí un dato de 4.880 con 67, es posible que haya caído unos pocos pesos, pero es una cifra descomunal, de 4.907 pesos con 14 centavos. 4.907 pesos con 14 centavos al alza el dólar, el resultado de las declaraciones imprudentes de Gustavo Petro, desde las declaraciones de sus ministras, de lo que está ocurriendo. La gente no quiere que le pase lo que le pasó en Venezuela con los bolívares indios, usted sabe muy bien lo que pasó. Claro, doctor Fernando. Su dinero en bolívares se quedaron con humo, lo que le está pasando en Argentina a los que insisten en tener su platica en pesos argentinos. Por eso la gente se vuelca sobre el dólar. La culpa no lo tienen los Estados Unidos, como dice Gustavo Petro, la culpa la tienen los malos gobiernos como el suyo, que le quitan a la gente respaldo, que le quitan a la gente espíritu de lucha, que le quitan a la gente tranquilidad y paz para desarrollar su trabajo con tranquilidad. La gente se vuelca sobre el dólar, estamos llegando a 5.000 pesos por dólar, es más de 4.900 pesos en la mañana de hoy. ¡Qué horror! Terrible, doctor Fernando. Y no vemos otras propuestas para darle un poco de alivio a la gente y a la economía, sino que hablan de control de precios, hablan incluso de control de cambio. Y recordemos como estas dos propuestas, el control de cambio, el control de precios, qué tanto daño le hacen a la economía en Venezuela, sobre todo el control de precios. Lo que hacía era más bien, era inflar los precios, por lo que la gente necesitaba era comprar y comprar y a medida que la gente necesitaba productos, pues se pasaban, no le hacían caso a ese control de precios y la gente compraba por otras partes los productos, pues mucho más costosos. O lo que hacían los establecimientos, doctor Fernando, era acaparar los productos y a medida en que se hiciera más escaso, si la gente los necesitara, pues entonces los vendían mucho más caros de ese control de precios que había establecido el gobierno. Bueno, el control de precios que existió en Colombia mucho tiempo, yo recuerdo que el doctor Luis Carlos Sáchica fue director de la Superintendencia Nacional de Precios o Superintendencia de Regulación Económica, que era la que fijaba los precios y trataban de manejar la economía a través de decisiones desde un escritorio. La economía no se maneja así. La economía y los precios de las cosas se manejan a través de la oferta y la demanda. Lo que la gente necesita, lo que la gente compra, lo que la gente tiene para vender con productos venidos del exterior, con productos fabricados en el país de origen. La regulación de precios. La ministra de Trabajo debió quedar convencida de que estaba dando una noticia revolucionaria y nueva, ¿no? Pues yo le estoy diciendo que hace cuántos años, más de 60 años, existía en Colombia el control de precios en la Superintendencia Nacional de Precios y en la Superintendencia de Regulación Económica. Esta señora no está sino 60 años retrasada. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y los venezolanos salen en cantidades enormes del país buscando llegar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos han definido que habrá un número de lugares para los venezolanos que deben llegar por avión y que los demás, los que lleguen por la frontera de México, serán devueltos a México. ¿Y qué se hace con ellos? Sí, señor. ¿Qué se hace con ellos? Una situación preocupante, doctor Fernando, porque aunque es un, a ver, es un número amplio, son 24 mil lugares o plazas para migrantes que van a llegar a Estados Unidos de manera legal, es muy difícil por varias cosas. Uno, lo costoso que es un boleto desde Caracas o desde cualquier otro lugar para un migrante hacia los Estados Unidos, sobre todo desde Venezuela. Y usted sabe que allá ya no operan esas aerolíneas o tantas aerolíneas como antes, entonces la oferta de vuelos es menor. Y lo segundo es que, doctor Fernando, hay que entrar a Estados Unidos con un pasaporte legal. Y usted también sabe, y lo ha sabido por mí, lo difícil que es tramitar un pasaporte en Venezuela y lo costoso, puede llegar a costar hasta 200 dólares de manera legal. No con esto, me refiero que para pagarle un gestor y que le haga el trámite. No, no, no. Desde la plataforma normal del SAIME puede costar hasta 200 dólares. Y eso es gente que la hemos visto que ha viajado desde quién sabe dónde hasta Estados Unidos, pasándose todos los países de Centroamérica. ¿Con qué dinero van a tener para tramitarse un pasaporte nuevo o para comprarse un boleto de avión para poder llegar a Estados Unidos? La gente mira el fenómeno. Los venezolanos desesperados tratando de entrar a los Estados Unidos, pero muy pocos se preguntan por qué salieron de Venezuela. salieron huyendo de un régimen despótico, de un régimen tiránico, salieron huyendo de los controles de precios, salieron huyendo de la corrupción del mercado, salieron huyendo de un manejo tan desgreñado de la producción que ha llevado la producción petrolera de 3.500 barriles por día a 600 o 700.000 barriles por día. Ese es la imagen. No por eso se va la gente. Ese es el resultado de un gobierno que no gobierna, de un grupo de corruptos que se enriquecen fabulosamente a costa de la inmensa mayoría del pueblo venezolano.